Hola amigos como les conté en el vídeo anterior viajé desde Santiago hacia Londres para empezar el Eurotrip, el vídeo de Londres se encuentra disponible en mi canal y luego de estar tres días en Londres viajamos en el tren de Eurostar hacia París, el tren nos dejó en la estación del norte que nos quedaba muy cerca del hotel, ese día visitamos las galerías Lafayette que tienen una terraza con vista panorámica a la torre Eiffel, también recorrimos el interior y nos encontramos con esta hermosa vista, estas galerías pertenecen al estilo arquitectónico Art Nouveau y fue el arquitecto Ferdinand Chanut el encargado de la obra, justo enfrente de las galerías se encuentra la ópera Garnier y la encontramos en remodelación, así que tuvimos nuestro primer momento mis aborros nosotros nos quedamos en este hotel que quedaba muy cerca solamente a algunas estaciones del Museo Louvre que fue lo primero que visitamos el siguiente día, les aconsejo reservar las entradas con alteración y también a primera hora, nosotros ingresamos a las 9 de la mañana y fue una excelente opción ya que pudimos ver a la Mona Lisa sin hacer filas para mí fue un sueño cumplido poder conocer este gran museo ya que en él se encuentran pinturas famosas a nivel mundial y de artistas que yo realmente admiro como Leonardo da Vinci muchas obras que conocí y estudié en mi época de universidad así que fue una experiencia increíble poder estar allí y verlas en vivo y en directo estas imágenes pertenecen a las galerías de los aposentos de Napoleón III para mí fue sorprendente ver la cantidad de opulencia y decorados que existían en la época y en donde vivía Napoleón III fue realmente alucinante ver todo eso dicen que este museo es imposible recorrerlo en un día y tienen razón nosotros estuvimos aproximadamente unas cuatro horas y no lo pudimos ver en su totalidad y con el detalle que realmente se merece luego del museo nos dirigimos a la santa capilla donde ingresé solo ya que me interesaba mucho conocer este templo gótico situado en la isla de la Cité que es muy característico del periodo de la arquitectura gótica bueno uno de mis periodos arquitectónicos favoritos es el gótico así que en este viaje traté de conocer lo que más podía de este estilo ya sea en iglesias templos o basílicas luego de recorrer la santa capilla me dirigí hacia Notre Dame que también estaba en remodelación debido al incendio que tuvo hace algunos años luego de almorzar en el barrio latino visitamos el panteón y los jardines de Luxemburgo a sólo unas cuadras del panteón se encuentran las locaciones de Emily en París así que fuimos para sacar algunas fotos a una cuadra de ese lugar podías tomar la línea del metro que te dejaba en esta calle muy famosa por los influencers donde te puedes tomar unas bellas fotos con la torre Eiffel de fondo a una cuadra de allí se encuentra la plaza del trocadero que cuenta con un mirador con vista directa a la torre Eiffel para terminar el día caminamos hacia la avenida Los Campos Elíseos para luego ir a conocer el arco del triunfo el segundo día visitamos Disneyland París nosotros compramos los tickets por internet para visitar ambos parques en un solo día y empezamos con Walt Disney Studios y empezamos con Walt Disney Studios en un solo día uno 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 Luego de subirnos a los juegos de Ratatouille y The Cars, fuimos a visitar el sector de los Avengers o de Marvel, en donde nos encontramos con algunos personajes, entre ellos Thor y Iron Man. Suscríbete al canal. Como mediodía nos fuimos al parque principal de Disneyland París, allí es donde hacen el espectáculo de luces y de juegos artificiales al final del día. Era primera vez que conocía uno de los parques de Disney y fue realmente emocionante y genial poder hacerlo allá en París. Aquí ya los dirigíamos a conocer el castillo. El castillo que está en Disneyland París corresponde a la historia de la Bella Durmiente. ¿Has un reloj? ¡Es un reloj! ¡E accommodation! ¡Vamos a querer! ¡Tú up! ¡Gracias! 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 Para el tercer día teníamos entradas a Versalles, pero había paro de locomoción y nos fue imposible alcanzar a ir a Versalles, además que después cerraron el palacio. Así que fuimos a la Basílica del Sagrado Corazón y recorrimos un poco el sector, que es uno de los más turísticos de París y también donde venden los recuerdos más baratos para comprar. Almorzamos la mejor carbonara que probé en Europa y luego vimos el Moulin Rouge. Algunas de las estaciones del metro estaban cerradas, así que caminamos desde muy lejos, cerca de la Torre Eiffel, hacia el Hotel, pero nos sirvió para conocer mucho más la ciudad y también conocer otros lugares que no habíamos visto hasta el momento. ¡Gracias! 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 Recuerdo que ese día hacía mucho frío y yo ya estaba resfriado, así que andaba muy abrigado, pero estaba feliz de poder recorrer las calles de París. Espero le haya gustado este video y no olviden suscribirse y darle like al video porque seguiré subiendo más vlogs de mi Eurotrip del año pasado. ¡Así que nos vemos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.